Y siguiendo con más información, más de 50 mejoramientos de viviendas en sitios propios ha realizado la Administración Municipal de Cravo Norte. Alcalde piensa cerrar con broche de oro con varias obras en su municipio como el malecón, vías terciarias y urbanas. La Administración Municipal de Cravo Norte viene realizando varios mejoramientos de vivienda en esa localidad. 52 familias se han beneficiado por parte de la Alcaldía. Estamos muy satisfechos en cuanto a los mejoramientos de vivienda, el tema de vivienda en nuestro municipio con esfuerzos grandes por parte de nuestro gobierno. Hemos logrado ya beneficiar a 52 familias y vamos a arrancar con 13 familias más, si Dios mediante este mes de marzo, de la misma manera con la construcción de 13 viviendas rurales para las 38 viviendas que serán construidas, Dios mediante, terminando mi gobierno. Uno de los programas bandera del Alcalde de Cravo Norte es el mejoramiento de viviendas en sitio propio. Indudablemente es muy importante llegar a familias vulnerables de nuestro municipio, a gente humilde que sueña con que su vivienda sea una vivienda digna, con que tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Para nosotros es fundamental, la administración municipal se ha dado la pela para tratar de aprovechar al máximo los pocos recursos que tenemos y así lograr llegar a la población más vulnerable de nuestro municipio. Según el Burgomaestre, durante el último año de su administración se realizarán mejoramientos de varias vías. La idea es terminar con salir por la puerta grande, terminar las vías terciarias que tenemos proyectadas, a esperas ya de finiquitar los permisos ambientales en esta semana y lograr arrancar ya de una vez por todas con estos mejoramientos de vías para mejorar la productividad en Cravo Norte. De la misma manera tenemos el comienzo de una obra de gran impacto regional como lo es el malecón en nuestro municipio y ya estamos finiquitando la negociación con los propietarios de los predios al margen del río para poder arrancar con esta importante obra. En el mes de febrero inicia la construcción de la Casa de la Mujer, tenemos la construcción de dos parques para los niños de nuestro municipio infantiles y tenemos un sinnúmero de mejoramientos de vías urbanas para lograr mejorar la transitabilidad en algunos sectores que así lo ameritan en los barrios que en este momento no tienen pavimento. También se la jugará este año con el trabajo social, la cultura y el deporte. Tenemos también el trabajo social que va a ser fundamental, la parte de cultura y deporte y aspiramos que logremos terminar muy bien este gobierno dándole gracias a Dios y a mi municipio por darme la oportunidad de representarlo durante estos cuatro años de gobierno. Para la vía Arauca-Cravo Norte se le asignaron 3.000 millones de pesos para el mejoramiento de este eje vial por el gobierno departamental. Bueno, es fundamental la vía, como bien saben, en compañía del doctor Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, de la misma ingeniera Yesenia Barrientos, hemos logrado en estos tres años de gobierno mantener la transitabilidad como siempre lo he manifestado. Para este año no es la excepción, hay un proyecto ya por 3.000 millones de pesos el cual dará inicio a unos mejoramientos, a unos realces sobre las partes principales de la vía y tenemos también la construcción de unas bosculver o unas alcantarillas que ya no sirven en este sector de importante vial de nuestro departamento. Pero también tenemos el inicio de un proyecto que fue un compromiso del gobernador, el doctor Ricardo, con los crabeños y con los rondoneños, en cual consiste en el mejoramiento de la vía Cravo Norte-Puerto Rondón con la construcción de un terraplén de más de 18 kilómetros en el sector de La Mareña y el sector de Tres Matas hacia el Oro y el mejoramiento de toda la vía en cuanto a la conformación del terraplén, la banca existente. Esta vía para nosotros es fundamental. Con todas estas obras cerrará la Administración Municipal de Cravo Norte con broche de oro durante su cuatrienio.